Con fundadores, ex miembros de juntas directivas, con música y hasta una charla, celebraron las cuatro décadas de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Fundadores se recordaron aquellos momentos cuando dieron vida a esta organización. Bueno, fue algo muy lindo, yo era muy joven y los compañeros eran maravillosos. Tenía compañeros como Mario Bonilla Ortiz, todo un caballero, todo un señor ejemplarizante para el cantón en el desarrollo y en sus valores. Estaba el doctor Fernández, estaba Héctor Fallas. Por una lucha del comercio, nos iban a subir las patentes, no había nadie que defendiera en ese momento. Sin embargo, aparecieron los primeros baluartes, que fue el señor Fallas, que en paz descanse, el doctor Fernández Vega, don Mario Bonilla, y empezaron a juntar un grupo, en total fuimos como 19 más o menos. El presidente actual de la Cámara habló sobre los retos que tiene esta organización generaleña en pleno cierre de 2022. Pero estamos en la Cámara con un grupo de juntas directivas que trabaja de una manera muy eficiente. Usted sabe claramente que una persona sola no puede llevar a cabo todas las responsabilidades que la Cámara tiene. La actividad contó con invitados de varios sectores de nuestro cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!